Los celulares se convirtieron en un bien de primera necesidad. Y es que los usamos diariamente para un sinfín de tareas de los más variadas y su impacto es considerado por los expertos como una herramienta clave para el desarrollo. Pero, ¿qué pasa cuando nos empieza a funcionar mal? Problemas de almacenamiento, trancasos y distintas roturas nos pueden poner de muy mal humor. Hoy, en nuestro espacio de disrupción, tecnología e innovación, vamos a ver algunos consejos para controlar y combatir los males del celular. Y es por eso que hoy está con nosotros nuestro columnista Gustavo Galino. ¿Cómo andás, Gustavo? ¿Qué tal, Will? ¿Cómo están todos? Bien. ¿Con qué temas venís? Y me siento totalmente involucrado. Mira, antes de salir a la vez yo te dije, tengo un problema de almacenamiento, el celular me pide cada rato, eh, no, cambiame. Y es una de las cosas que pasa habitualmente, ¿no? Tal cual, estás ahí al límite. Y vamos a tratar de ver algunas cosas para poder salir un poco del mal humor que nos genera. Porque creo que ahí nadie puede negar que cuando el teléfono no nos anda como queremos, eso nos genera una frustración. Y no es fácil. El tema tiene varias capas de información que podemos evaluar. Lo que yo les propongo es un poco, bueno, conocer algunos aspectos que son importantes para hacerse cargo del tema. Este es una cuestión de lo que sería el mantenimiento del teléfono, que no podemos dejar solamente en manos de terceros. Tenemos que un poco involucrarnos. ¿Por qué? Bueno, porque es lo que nos va a permitir hacerlo bien, que sea efectivo, y sobre todo que después eso no nos traiga consecuencias negativas, como puede ser pérdida de información y demás. Entonces, un poco, para poder entender a grandes rasgos cómo funcionan los teléfonos, bueno, los sistemas operativos son instancias que, digamos, funcionan sobre la capacidad del teléfono. Y las capacidades, como sabemos, son distintas. No es lo mismo un teléfono de gama alta, un teléfono de gama media. Bueno, como es muy variado, podemos hablar de generalidades. Que es, el sistema operativo funciona, muchas veces funcionan conversiones que se adaptan a las marcas de las cuales ese sistema operativo trabaja. Y afectan lo que tiene que ver con la batería, con el almacenamiento, con la cantidad de espacio disponible que ese dispositivo tiene, con la capacidad de procesamiento o la memoria. Son dos componentes que muchas veces van de la mano y dependiendo del fabricante pesa más una u otra. Y después el tema de la seguridad, de cómo uno se protege de lo que puede venir de afuera. Ese es el mix de elementos que tienen que ver con cómo poder mantener el sistema, cómo poder mantener el sistema operativo funcionando, y cómo poder, sobre todo, lidiar con las aplicaciones. Así que vamos a ir repasando uno por uno esos temas y vamos a seguir viendo dudas y cosas que solamente tanto vos como la audiencia y todos vamos a poder tener como dudas e inquietudes. ¿Por dónde querés empezar? A ver, no sé, se me ocurre preguntarte por las aplicaciones que hoy son tan comunes en cualquiera de nuestros dispositivos y que es muy común en la vida diaria de nosotros, ¿no? Consultar permanentemente este tipo de apps. ¿Qué recomiendas? ¿Por dónde empezás? A ver, las aplicaciones tienen dos características, como dos grupos. Están las aplicaciones que nosotros descargamos porque nos interesan y ahí podemos hablar de un ranking que más o menos todos podemos estar de acuerdo de apps que son muy populares y que, bueno, de acuerdo al uso que se le dan, hace que justamente estos componentes puedan ser de alguna manera llevados al extremo. El almacenamiento es el típico, pero la batería también. Y ni que hablar de temas que pueden tener que ver con la seguridad y demás para que funcione bien y no tengamos problemas. Y después está el tema de las aplicaciones del sistema. Son aplicaciones que vienen por defecto, que ahí, por ejemplo, es un tema donde se puede hacer mucho. O sea, se ha trabajado en los últimos tiempos para que los fabricantes, sobre todo, abran un poco la cancha y le permitan a los usuarios poder eliminar esas aplicaciones que realmente no utilizan. Supongamos un calendario, supongamos un blog de notas, supongamos aplicaciones de música que cada fabricante tiene por defecto. Bueno, que quizás nosotros elegimos otra. Entonces, ¿por qué quiero tener dos o por qué quiero tener tres réplicas de lo mismo? Un procesador de texto puede ser otro. Entonces, ahí, si el usuario eligió una aplicación de terceros, por decirlo de alguna manera, que no viene con el sistema, bueno, también la posibilidad de poder borrar ese tipo de aplicaciones, meter mano, es un tema que es súper recomendado para poder lidiar. Sobre todo con temas de almacenamiento. Claro, no siempre se puede, ¿no? En realidad. No siempre se puede. Hay algunos modelos que ya vienen con la aplicación. Exacto, pero eso con el tiempo se ha ido flexibilizando. Al principio, uno tenía que hacer un proceso de, digamos, poder intervenir el sistema operativo. Eso es un tema técnico que no nos vale el tiempo hoy de conversar, pero había que hacer un paso previo y ahí sí uno podía eliminar lo que había. Hoy por hoy ya, sin necesidad de ninguna herramienta extra ni ningún proceso difícil, complicado, los sistemas operativos empiezan a darse cuenta que tienen que permitirle al usuario eliminar. ¿Por qué? Porque los teléfonos, en lo que tiene que ver con el almacenamiento, sobre todo, vienen siendo bastante tacaños. Y si bien hay muchos modelos y muchas marcas que usan la memoria externa, y ahora vamos a comentarlo un poco, la capacidad de almacenamiento externa, la realidad es que el sistema muchas veces se come todo el almacenamiento, toda la capacidad. Entonces eso es una dificultad muy grande. Hay una estrategia de mercado ahí también. No se busca eso. Totalmente, sin duda. Y eso también podríamos hablar de temas de obsolescencia programada y un montón de cosas más. Pero bueno, si vamos al uso y vamos a lo cotidiano, es un problema que tenemos que tratar de solucionar. Y hoy por hoy, esa es una vía posible. Bien. Te pregunto en cuanto a las precauciones que uno puede tomar en cuanto a seguridad del equipo. No sé qué podés recomendarnos o aconsejarnos en ese sentido. Con el tema de la seguridad, es interesante que tengamos en cuenta que hay una moda durante mucho tiempo. Venimos de un aprendizaje también y de cómo hay una evolución en el uso de los teléfonos móviles. Entonces, en un momento, todo lo que tiene que ver con Apple, que iOS y demás, siempre estuvo como un poco por fuera de la necesidad del antivirus. Y por ahora lo sigue estando, aunque hay algunas dificultades. De hecho, en la última actualización de iOS se detectó una vulnerabilidad que se está trabajando y que podría ser un hito negativo para ese tipo de fabricante. Con lo que tiene que ver con toda la línea de Android y toda la cantidad de marcas que funcionan en ese sistema operativo, que es el principal a nivel mundial, siempre se habló mucho de tener que tener un antivirus instalado. Eso, bueno, ha habido un avance muy grande y las últimas versiones de Android para la mayoría de los sistemas ya incluyen un sistema de antivirus que permite controlar bastante ese tema. Después va la responsabilidad de cada uno de, por supuesto, el sentido común de qué tipo de contenido uno descarga en su celular y las consecuencias que puede tener. Ahí puede haber consecuencias que ningún antivirus puedan defender. Lo mismo que pasa con una PC, una notebook. Exacto. Se puede aplicar al celular. Pero la realidad es que, te lo voy a resumir un poco y a simplificar, antivirus sí, antivirus no. Hoy por hoy no es necesario un antivirus extra porque ya los sistemas vienen con soluciones de antivirus que son suficientemente interesantes. Y tomando en cuenta lo que decíamos recién, si tenemos poca almacenamiento disponible, poca cantidad de gigas, incluso de megas disponibles, una aplicación como la de los antivirus no solamente ocupa mucho espacio, sino que también tienden a enlentecer bastante algunos modelos de teléfono, con lo cual es mejor quedarse con lo que ya trae el sistema operativo que estar buscando soluciones extras. No agregar otro. Bueno, está bien. Y en cuanto a herramientas de mantenimiento, ¿conviene tener algo como para tener el celular? Ahí también hay mucho mito y hay mucha cosa que viene del pasado y de un uso, podríamos decir, más primitivo. Y acá nos toca a todos porque todos hemos ido aprendiendo y evolucionando. Muchas veces esas aplicaciones que son como las de limpieza y orden y ayuda también son bastante negativas. ¿Por qué? Porque, bueno, terminan alterando bastante el sistema. O sea, es contradictorio, ¿no? Porque mucha gente piensa, bueno, aplico el cleaner o lo que sea y limpio todo. Sí, cleaner. Bueno, la verdad que hoy por hoy con las herramientas de los sistemas No hace falta. No hace falta. Ya los sistemas traen soluciones que son mucho más personalizadas y que tienen que ver con un cuidado mucho mayor de cómo funciona el sistema y de cómo se puede trabajar en cada uno de estos aspectos. Si uno va a configuración, va a las herramientas de mantenimiento, va a ver que hay apartados para cada una y también hay una función, sobre todo en Android, puntual, que permite hacer todo el proceso de una y abarcar todas esas áreas. Se puede hacer de las dos maneras y las dos maneras son interesantes. Pero de vuelta, ¿no? Volvimos a lo mismo. Hay que meter mano con las herramientas del sistema. Si metemos mano con algo externo, no digo que les baje algo súper negativo, pero la verdad es que a largo plazo esas herramientas no son tan efectivas como uno piensa y terminan ocupando espacio y terminan, sobre todo, consumiendo batería y todo ese mix de consumo que hace mal al mantenimiento. Bueno, hablando de batería, ¿la duración de la batería es uno de los males mayores que enfrentamos con el celular o no? También ahí, ¿no? Porque si yo dije recién que a veces los fabricantes eran un poquito de caños en la cantidad de almacenamiento que nos daban por defecto en el sistema, con la batería pasa algo parecido. Anda ahí, ¿no? Hay que comprarse un gama alta de los power, digamos, por decirlo de alguna manera, para que tenga una batería que sea potente y que te permita muchas horas de autonomía. Bueno, ahí hay varias cosas. Obviamente que hay un aspecto que quizás ustedes muchos no conozcan y que pueda ser novedoso, que es el tema de cómo se calibra la batería. ¿Por qué? Bueno, ¿qué es calibrar? Calibrar es un proceso que permite restablecer la batería a un estándar que permita que sus ciclos y su duración y su funcionamiento a mediano o largo plazo sea mejor. ¿Por qué? Bueno, porque las baterías, sobre todo las que más conocemos y están más extendidas en la industria, que son las de litio, cumplen con ciclos. O sea, se van gastando con el tiempo, por múltiples factores del uso, por supuesto, pero también otros secundarios, y esos ciclos de vida de la batería que tienen que ver desde el momento que la batería está en el 100% hasta que llega al cero, bueno, si bien nosotros podemos usarlas y cargarlas en cualquier momento y no es esa cosa de, ¿se acuerdan de antes que usted comprabas un teléfono y tenías que dejarlo cargando 12 horas o 24 horas? Bueno, eso ya no existe más. Las baterías se adaptan a las cargas variables y a no tener que estar siempre yendo al 100, pero todos los fabricantes, o en general la mayoría, hay un consenso muy grande, cada dos o tres meses, algunos cada seis, bueno, ahí hay algunos matices, pero por lo menos cada tres meses hay que hacer este proceso de calibración, que es muy básico, es llevar la batería al 100% de la carga, utilizar el teléfono de forma pareja sin hacer ninguna carga extra de ningún tipo, llevarlo hasta que se descargue y se apague, o sea, se quede ahí descansando, por decirlo de alguna manera, y hacer una carga completa con el teléfono apagado hasta llegar al 100% y recién ahí, después de un par de horas, cuando ya está bien cargada y bien al 100%, volver a prender el teléfono y volver a usarlo. Eso es un proceso de calibración básico, elemental, que justamente lo que busca es que la batería pueda, sobre todo, calibrarse justamente, que es la palabra, y poder mostrarle al usuario la real situación en la que está, o sea, el porcentaje, por ejemplo, de carga que sea realmente fiel a lo que está sucediendo y que no nos dé sorpresas que de repente nos quedaba un 15% o nos quedaba un 20% y de golpe, sin haber hecho nada extra, se nos termine acabando. Es interesante eso, ¿y cada cuánto recomiendas hacerlo? Bueno, yo un poco ahí sigo los alineamientos, por supuesto, de los fabricantes, porque es un tema muy técnico, dijimos tres meses o seis meses, bueno, por lo menos cada seis meses hacer el esfuerzo, ¿no? No importa la marca, ni el modelo, ni nada. Por eso hay un consenso general, porque el tipo de batería son muy similares, tienen la misma composición en la mayoría de los casos, y bueno, un poco, eso es una opción distinta dentro de lo que estábamos conversando, que no creo que todo el mundo conozca. No, yo no lo conocía, la verdad. Y tiene que ver con cómo se cuida un poco la batería, y después, obviamente, hay cosas que son más elementales, que tienen que ver con, bueno, saber en qué momentos aplicarle un brillo que sea... O sea, si yo, por ejemplo, estoy todo el día con el teléfono, y lo tengo todo el día al mango del brillo, por ejemplo, y no siempre es necesario, bueno, ahí le estoy dando una sobrecarga de uso, y ni qué hablar si hablamos de, por ejemplo, las aplicaciones que quedan en segundo plano. Todos los sistemas operativos permiten que haya aplicaciones que queden abiertas sin estar necesariamente funcionando, o el usuario utilizándolas de forma activa. Bueno, ese tipo de aplicaciones en segundo plano, si quedan todo el tiempo funcionando y son muchas, si nosotros usamos 50, 60 aplicaciones y todas están en ese ritmo, matan mucho a la batería. Entonces, también ahí hay un tema que se puede tomar en cuenta. ¿Cómo hacemos? Porque muchos se estarán preguntando, bueno, me decís que tengo que hacer esto, ¿y cómo lo hago? Bueno, básicamente se puede, desde la configuración, buscando el segundo plano o aplicaciones, ver cuáles son las que están funcionando y ver cuáles podemos limitar de antemano y cuáles no. Y después, en el uso, los dos sistemas grandes, Android y iOS, tienen la opción de abrir toda la gama e ir cerrándolas para no tenerlas abiertas necesariamente. Me quedé pensando en eso de calibrar la batería. Complicaciones para los adictos al celular, porque implica que tenga que tener apagado el teléfono. Claro, pero es un rato de desconexión. Sí. Que también viene bien. Sí. En columnas anteriores hablábamos, sobre todo con Romina, de temas de cómo limpiarse un poco. Del celular. Liberarse un poco. Bueno, aprovechar eso, ¿no? Le estamos haciendo bien al aparato, que es para nosotros mismos. Y a la familia. Y a la familia, obvio. Podemos llegar a ese tiempo a charlar con la familia, preguntarles cómo les va, ese tipo de cosas. Es un tema clave. Bueno, acá estoy muy interesado en escucharte, Gustavo, porque estoy atravesando este problema. Este es tu problema. Este es mi problema. El almacenamiento. Cuando el celular ya te dice, no hay espacio. Es un tema complicado. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos? Lo primero es tener en cuenta y saber y conocer un poco lo que decía al principio. Bueno, ¿dónde está el problema en el sentido de cómo hemos usado el teléfono y dónde estamos gastando la mayor cantidad de almacenamiento? Generalmente, esto responde, en la gran mayoría de los casos, a que haya algunas aplicaciones que estemos usando muchísimo durante mucho tiempo y no hayamos hecho ningún tipo de mantenimiento interno. Llámese WhatsApp, llámese Facebook, Instagram, las redes sociales más grandes y los servicios más grandes, ¿por qué son los que tienen más peso? Ustedes podrán decir, bueno, pero yo voy borrando las fotos o los videos que recibo. Claro, pasa que hay un montón de información que queda en caché. Este es un concepto un poco amplio, pero básicamente lo que tiene que ver o lo que significa es que es archivos que se van descargando en cada momento, en cada uso nuestro de la aplicación, no solamente con el acto puntual de descargar un contenido, sino solamente con el hecho de consumirlo o de visualizarlo. Toda esa información se va almacenando en un espacio que generalmente forma parte de la memoria interna del teléfono y pasado el tiempo empezamos a ver que, oh, teníamos 5 gigas o 3 gigas de nuestras 16, que es el caso de los teléfonos que van quedando con menor capacidad. Y eso, obviamente, nos complica porque en la sumatoria nos va quedando poco espacio. Entonces, ahí hay que usar las herramientas del sistema, como decíamos, de hacer una limpieza. Muchas veces se limpian de a 2, de a 3 gigas fácilmente. Son archivos que están en caché. Si lo hacemos del sistema es mucho mejor porque el sistema sabe qué borrar y qué no. Si lo hacemos con apps de terceros podemos tener algún problema. Y después meter mano puntualmente y personalmente también. También meter mano con cuidado, meter mano teniendo opciones. Una opción es la nube, poder hacer respaldos en la nube de determinada información para después poder quitarla de la memoria interna. Y otra opción es tener una memoria externa si el teléfono me lo permite. De la gama de Android casi todos los fabricantes lo permiten. Esa memoria micro SD que se instala y que permite hacer un pasaje de contenido de la memoria interna a la memoria externa. No se puede pasar todo. Claro, y se puede comprar en cualquier local. Sí, en cualquier lado y se instala. Y, bueno, no es tan difícil. Y si no, si a alguno le cuesta un poco más el tema meter mano, siempre tratar de buscar algún aliado, algún familiar o amigo o lo que sea que nos pueda dar una mano. Pero, bueno, borrar los archivos en calle y hacer ese mantenimiento es importante. Nos va a ayudar a liberar bastante. Y después es simplemente ver dónde está la mayor cantidad de información almacenada en esas aplicaciones y poder por ese lado hacer un borrado con cuidado, por supuesto, pero hacerlo. Y después hay otra cosa que es importante, Will, que tiene que ver con el tema de actualizar el teléfono y las aplicaciones, que son dos instancias similares. El celular, la actualización del teléfono es la del sistema operativo, que dependiendo del fabricante es con más asiduidad o menor, pero es el hecho de tener la última versión. ¿Y eso por qué? Bueno, porque cuando se actualiza el sistema, generalmente se aplican correcciones, mejoras. Los fabricantes lo que buscan es alivianar mucho toda la carga del sistema para permitir que los usuarios puedan tener una experiencia mejor. Entonces, eso es positivo. Y las aplicaciones también, porque muchas veces se les ha exigido a lo largo del tiempo, sobre todo Facebook, que es una de las típicas, que después sacaran una versión liviana. O sea, existen versiones del Messenger y del Facebook liviana para teléfonos más antiguos de gente que todavía no se actualizó tanto, para que puedas seguir usando el servicio con esas condiciones de que sea más liviano. Pero bueno, si usas la aplicación normal y común, también se le ha exigido mucho a esos fabricantes, a esos desarrolladores, que puedan hacer versiones más livianas. Entonces, se supone que si vos actualizás a la última versión de la aplicación, vas a encontrarte con una versión cada vez más liviana, en el mejor de los casos. Así que bueno, hay un mix, ¿no? La aplicación tiene que ser liviana de por sí y vos tenés que haberle metido cantidades de información que vas descargando sin saber. Y en base a eso te vas a dar cuenta. ¿Cómo hacés para revisarlo? Muchas de ellas se actualizan automáticamente también en los celulares, ¿no? Sí, sí, sí. A veces encontramos la notificación. Capaz que es distinto eso a lo del servicio, que a veces te pide cómo actualizarlo, ¿no? La última versión, digamos, del sistema operativo. Sí, uno puede configurar, hacerlo de forma muy automatizada y dejarlo previsto y pronto y ni enterarse prácticamente. O podés hacerlo de forma que te avise y que te pida. Siempre está bueno saber que estás actualizando porque también puede haber actualizaciones que no sean tan buenas. Ha pasado. Yo tampoco voy a defender a capa y espada todas las actualizaciones que han habido porque muchas sabemos que han sido bastante negativas. Pero en general el concepto de actualizar el sistema tiene que ver con actualizaciones de seguridad, con actualizaciones de contenido de la plataforma y eso en sí mismo en general es bueno. Así que por ahí, Will, no sé si te va a servir. Ya tomé nota, ya tomé nota. Obviamente que todo esto tiene que ver con tratar de llevar la conducta que nosotros tenemos sobre el teléfono y ser lo más ordenados posibles. Ahora, a veces no funciona y a veces no logramos ese objetivo. Si todo esto no funcionó, hay dos opciones que nos van quedando. La primera es el formateo de fábrica y acá es importante tener los respaldos previstos, porque se puede perder cosas que vos pensaste que tenías guardadas y no tenías y ahí hay que tener mucho ojo. Cuando uno respalda de fábrica, cuando uno va a ajustes, va a la información del sistema y pide que el sistema se restablezca y uno lo restablece del todo, o sea, borra contenido y borra configuración, no hay vuelta atrás prácticamente, es muy difícil, casi imposible hacerlo, pero lo que permite es que el teléfono vuelva a un estado mucho más razonable y quizás de ahí volver a instalar cosas. A veces lo que hace mucha gente que está bueno es hacer un respaldo del sistema operativo entero, que puede ser en una computadora, en un dispositivo de terceros, externo, borrar todo y restaurar esa última copia donde hay mucha información. Entonces eso también limpia mucho el sistema, sobre todo si lo estuvimos matando con muchas aplicaciones que instalamos y desinstalamos, que el sistema sufre también eso, ¿no? Sufre todos esos cambios y esos usos y desusos que uno hace. Y si no, si todo esto que les conté un poco rápido y un poco así a modo de repaso no funciona, habrá que romper la chanchita y buscar un teléfono nuevo. Bueno, y justo para cerrar esto, Gustavo, algunos sociantes consultan eso mismo, ¿no? Teniendo en cuenta todas las novedades que vos contás y cómo mantener un teléfono. ¿Qué vida útil tiene un teléfono hoy en día? O sea, ¿cada cuánto conviene esto que acabas de decir vos? Bueno, si no me funciona más, capaz que voy y lo cambio. Es que a veces, por múltiples motivos, la batería se resiente, el almacenamiento, el sistema llega a un límite y uno a veces también quiere darle un uso muy amplio. Lo decías en la introducción, le damos tantos usos al teléfono que a veces hay teléfonos que no están ya aptos para eso. Entonces es una decisión. Es muy difícil generalizar y decirte cuánto puede durar. Pero hay teléfonos de gama media que te van a durar un año y medio, dos años a reventar y que después vas a notar que te va a costar un poco más. Hay teléfonos de gama alta que si vos los cuidás mucho, no se te caen, no se te rompen, no los pones al sol y un montón de cosas que no llegamos a hablar porque esto es muy amplio. Pero si vos más o menos seguís una línea de cuidado y de uso, probablemente te pueda durar más de dos años. Pero esto es tan amplio como nosotros frente al teléfono, frente al cuidado y frente a nuestras propias necesidades e intereses que a veces el mercado también nos empuja a mirar con ojos enamorados el teléfono más nuevo. Y el nuevo modelo y la nueva marca y la tentación permanente. Totalmente. Gustavo, voy a poner en práctica todo lo que acabas de decir. Te cuento la semana que viene. Dale, para que sea útil. Un abrazo. Gracias, Gustavo.